Desde Campo de Carabobo, cuna de la libertad suramericana, todo nuestro abrazo de solidaridad y apoyo al presidente de la Federación Rusa, al compañero Vladimir Putin, que ha sabido enfrentar un intento de traición, un intento de guerra civil, y está a esta hora, a esta altura, victorioso con Rusia en paz. Desde Venezuela, todo nuestro apoyo al presidente Vladimir Putin, hermano de Venezuela.